El delegado de los programas federales en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, consideró que es momento de que los legisladores dejen sus diferencias internas y respondan a los subcalifornianos, que hoy, más que nunca, los ocupan como es la gente del municipio de Los Cabos con el proyecto de la desalinizadora. En entrevista, el funcionario federal dijo que su postura sobre este proyecto es bastante claro. Primero, se tiene que atender la necesidad de la gente y que tengan agua. Es primordial, dijo, que se atienda este derecho humano al agua. Mi postura es bastante clara. A favor de que el Congreso dé hoy un mensaje a subcalifornia de que por encima de todas sus diferencias y dificultades que puedan tener internas, lo más importante es responderle a la gente en Baja California Sur y lo está ocupando Los Cabos. Expuso que ante la necesidad que existe de abastecer del vital líquido a la gente del municipio de Los Cabos, no se le deben buscar los asegúnes a un proyecto como la desalinizadora, toda vez que lo más importante es que se construya el proyecto en Cabo San Lucas. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.